Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de temas básicos, acerca de piercings y bueno, ya hablamos acerca del largo de la pieza, el calibre, la forma básica que debería tener su pieza y hoy nos vamos a enfocar en el material, la calidad de este, lo cual es muy muy importante y un certificado que ustedes podrían pedir en el momento que ustedes compren sus piezas. Creo que este es un tema muy importante abordar especialmente porque cada vez hay más personas que se quieren perforar. Obviamente hay más personas que están intentando cumplir esta demanda y se están volviendo perforadores. Ahora, muchas personas que perforan, al igual que varios de nosotros, estamos adquiriendo piezas que no son de buena calidad y aquí es donde empieza un grave problema porque cada aspecto de las piezas que nosotros utilizamos en nuestras perforaciones van a afectar cómo va nuestro proceso de cicatrización. Entonces, si nosotros estamos utilizando piezas de mala calidad, va a ser que nuestro proceso de cicatrización sea muy lento, lo cual no queremos. Así que hoy vamos a abordar ese tema especialmente porque existe tanta demanda en cuanto a las piezas corporales que cualquier persona está fabricando piezas corporales y en este caso de muy mala calidad. Así que necesito que podamos aprender este nuevo tema. Yo también me considero una persona que en mis inicios de cuando me comencé a perforar no compraba piezas de calidad hasta recientemente que he podido probar piezas de muy buen material y puedo notar una gran diferencia. Así que quiero ahorrarles a ustedes todo este dilema y llevar sus perforaciones por muy buen camino, especialmente porque me han llegado muchos, muchos mensajes. Lo que puedo notar en sus fotos y prácticamente la razón por la cual sus perforaciones van muy mal es por la calidad de la pieza. Recuerden que las piezas que vamos a estar utilizando en nuestras perforaciones va a ser algo que vamos a estar colocando dentro de nuestra piel. Por esto mismo, tiene que ser un material de muy buena calidad o a nuestro cuerpo no le va a gustar. Vamos a hablar acerca de los materiales. Existen muy pocos materiales que son seguros para ser utilizados dentro de nuestra piel y eso es algo que necesito que recuerden. Porque si nosotros vamos y compramos cualquier pieza súper barata en cualquier mercadito, eso no nos garantiza que el material sea de buena calidad y nosotros vamos a llegar a casa y lo vamos a meter dentro de nuestro cuerpo. Ok, entonces quiero que tomen ese concepto para que estén muy conscientes de la importancia de la calidad de nuestros piercings. El primer material que quiero abordar es el oro. ¿Por qué? Porque el oro es un material muy común y muy conocido por ser de buena calidad. Ahora, muchas personas me dicen es que yo no puedo utilizar ningún material que no sea oro porque me causa alergia. Es un material que se ha utilizado por miles, miles de años y claramente es un material con el que estamos familiarizados. Ustedes no han escuchado a lo largo de su vida, ay me voy a comprar un anillo de titanio o me voy a comprar unos aretes de titanio. Es algo que generalmente no se escucha. Ustedes están acostumbrados a, ay me compré unos lindos aretes de oro, me voy a comprar un anillo de oro. Porque es un material que es considerado por su precio un material de muy buena calidad. Ahora, no voy a decir que no lo es, sí lo es, pero es muy importante que el oro sea puro porque es cuando es biocompatible. Cuando ya no es tan puro es porque está mezclado con otros metales, creando ahí una aleación. Y aquí es cuando nosotros podemos decir que no cualquier oro es igual. Cuando hablamos acerca de quilates nos va a especificar la cantidad de oro que tiene una pieza y el resto es que va a estar combinado con otro material. Para las piezas corporales lo ideal es que sea de 14 a 18 quilates. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a que sea de 24 quilates, que es completamente puro, oro puro, se vuelve muy maleable, muy suave. Eso quiere decir que es muy propenso a que se pueda rayar, que se pueda bollar. En el momento de colocarle los balines podría barrerse porque tiende a ser muy maleable. Y es algo que no queremos para nuestras piezas corporales porque si nosotros tenemos un material que es muy blando, esto puede acumular bacterias, lo cual nos puede llevar a una infección. Cuando hablamos de oro rosa, oro verde, aquí es cuando se llega a mezclar con otros metales como cobre, plata, que entonces ya les puede crear reacción. Entonces lo ideal es que ustedes puedan utilizar oro amarillo. El oro blanco también tiene ahí algunas mezclas de otros metales para hacerlo muy blanco. Por eso debe de ser no 24 quilates, sino de 14 a 18. Ahora, hablemos acerca de menos de 14 quilates. Aquí es cuando ya no se recomienda utilizar oro. ¿Por qué? Porque entonces ya están combinando el oro con otros metales y no necesariamente sabemos exactamente qué metales están utilizando para mezclarlo con el oro. Puede causar alergia, pueden tener alguna reacción ustedes hacia esos otros materiales. Cuando es menor a 14 quilates, ya significa que tiene menos de 57% de oro. Está siendo combinado con otro metal, lo cual definitivamente podría causar alguna reacción alérgica en su cuerpo. No saben la cantidad de mensajes que he recibido acerca de personas que quieren utilizar piezas de 10 quilates. Es bastante común en joyería, que es muy accesible para todos, pero es algo que no recomiendo. Recuerden de 14 a 18 quilates es lo ideal y de ahí vamos a hablar en un ratito acerca de los baños de oro, lo cual definitivamente no recomiendo. Entonces, yo sé que ustedes están muy familiarizados con utilizar piezas de oro, pero recuerden que si no es de 14 a 18 quilates, no deben de utilizarlo para piezas corporales ni para sanar sus perforaciones porque pueden tener alguna reacción alérgica. Me dicen mucho que se quieren perforar con aretitos de bebé. No lo hagan, por favor. Una, porque no necesariamente van a tener el largo suficiente para una perforación. Dos, no son el calibre adecuado y de eso ya hablamos en otro video. Si no lo han visto, vayan a verlo, por favor. Lo cual juega un papel muy, muy, muy importante. Entonces, una pieza muy corta se les puede encarnar, un calibre muy delgadito les puede cortar, etc. Así que no se vayan por aretes convencionales, generalmente las fotos que me mandan o muchos de ustedes que se están haciendo perforaciones en casa, no lo recomiendo. Se están poniendo aretitos de bebé o aretes de oro. Entonces, bueno, ya escucharon todo el tema acerca del oro. Ahora, claramente el oro tiende a ser un poco más caro. Entonces, si ustedes compran una pieza corporal real de la que deberían estar utilizando sus perforaciones, como un labret, una banana para el ombligo, si es de 14 a 18 kilates, claramente el precio se va a disparar mucho más. Si se les hace muy caro, váyanse por titanio. Es un muy buen material y definitivamente en cuanto al precio es mucho más económico porque luego quieren comprar aretes de 10 kilates por el precio y porque es oro. En este caso, les recomiendo 100% que se vayan por titanio. Es un excelente material y ahorita vamos a hablar de él. Ahora hablemos acerca del acero quirúrgico. El acero quirúrgico llega a confundir mucho a las personas. ¿Por qué? Porque tiene en su nombre la parte de quirúrgico. Cuando nosotros leemos quirúrgico, pensamos que se puede utilizar en cirugías y que esto lo hace seguro para ser utilizado dentro del cuerpo. No necesariamente es así. El acero quirúrgico, si ustedes buscaran en internet acero quirúrgico, les va a arrojar una cantidad inmensa de piezas o de cosas que están elaboradas con acero quirúrgico. Con esto podemos encontrar desde tenedores, hebillas, el rin para el carro, tostadores, sartenes, parrillas, tuberías. O sea, podemos encontrar una inmensa cantidad de cosas que están elaboradas con acero quirúrgico. Esto no quiere decir que ese material sea seguro para ser utilizado dentro del cuerpo. Entonces creo que mucho de esto está pasando cuando nosotros vamos a algún bazar o algún mercadito que nos encontramos en el centro de nuestra ciudad y que venden piezas corporales. Generalmente el material que están utilizando es acero quirúrgico de muy mala calidad, ¿ok? Entonces el que ustedes vayan, compren una pieza de estas, se la pongan dentro del cuerpo, dentro de la piel, van a tener problemas en cuanto a cicatrizar. Generalmente me mandan y tienen enrojecimiento. ¿Por qué? Porque no es un material biocompatible, no es apto para que lo tengan dentro de su piel. Puede ser que el motivo principal por el cual sus perforaciones van por muy mal camino es porque tienen una pieza muy chafa o de muy mala calidad. El acero quirúrgico está elaborado con una combinación de diferentes metales cuya procedencia no conocemos y no sabemos exactamente qué metales. Muchas personas llegan a ser alérgicas al níquel. Entonces pueden estar desarrollando alguna alergia hacia ese material. Ahora, no quiero decir que todo el acero quirúrgico sea malo. Solamente que ustedes tienen que asegurarse de saber la calidad de ese acero quirúrgico porque también hay acero quirúrgico grado implante. Y ahí es donde ustedes sí pueden conseguir piezas corporales de acero quirúrgico grado implante que es completamente biocompatible, que no van a tener ningún problema con utilizarlo en sus piezas corporales. Pero tienen que asegurarse de que sí sea acero quirúrgico grado implante. Ahorita vamos a hablar acerca de los estándares y las certificaciones de cada material, ¿ok? Hablemos acerca del titanio. Para las personas que ya me conocen, que han visto mis videos, saben que el titanio es un gran material para utilizar en sus perforaciones. ¿Por qué? Porque es hipoalergénico. Ahora, muchos de ustedes, como les mencionaba con la parte del oro, no conocen el titanio porque no es un material que nuestras mamás hayan dicho ¡Uh! Te voy a comprar unos aretes de titanio, ¿no? Es un material que no es conocido al mismo grado que el oro. Pero en cuanto al mundo de perforaciones corporales, es un muy buen material a utilizar. Pero, una vez más, tienen que asegurarse que sea, al igual que el acero quirúrgico, que sea titanio grado implante. Porque esto les va a dar una pieza de muy buena calidad. De igual manera, personas pueden estar diciendo ¡Ay, sí es titanio! Pero eso no te consta, ¿ok? Muchas veces me llegan mensajes preguntándome acerca de ¿Cómo pueden darse cuenta si es acero quirúrgico, si es titanio? Y si en verdad son de buena calidad para utilizar. No hay manera de darse cuenta de esto. Así que es muy importante que ustedes puedan comprar piezas de un fabricante que les especifique que es titanio grado implante o acero quirúrgico grado implante. Así que por eso, no pueden solamente ir a cualquier bazar o a cualquier lugar donde venden piezas de 10 pesos, 20 pesos mexicanos y considerar que sea una pieza de buen material que ustedes pueden colocar dentro de su piel. El titanio es un material bastante ligero, lo cual es buenísimo para utilizar en el cuerpo. La ventaja del titanio es que puede ser anodizado. ¿Qué quiere decir esto? Es que puede someterse por un proceso químico y obtener diferentes colores del titanio, lo cual es buenísimo. Podemos tener piezas muy lindas de muchos colores. En el momento que el titanio es anodizado para obtener ciertos colores, crea una capa de óxido alrededor de la pieza. No afecta en la biocompatibilidad del material. Al contrario, esta capa de óxido que se forma alrededor de la pieza nos ayuda a cicatrizar mucho más rápido, lo cual es buenísimo. Ahora, el titanio no hay manera de que sea negro. Y eso nos lleva al siguiente material que no es tan común y seguramente muchos de ustedes no lo han escuchado, pero es el niovio. Es muy similar al titanio, pero es un poquito más denso. De igual manera como el titanio, el niovio puede ser anodizado en varios colores y este sí puede llegar a ser negro. Puede llevar un pulido a lo último para llevarlo a que sea una pieza brillante. Puede ser utilizada como una pieza inicial para comenzar a sanar sus perforaciones, al igual que el titanio y el acero quirúrgico de grado implante. Ok, hablemos acerca de los estándares de calidad y certificaciones. Los estándares de calidad están basados por la ASTM, The American Society for Testing Materials, que es la Sociedad Americana para el Análisis o el Testeo de Materiales. Es una organización sin fines de lucro que se encarga de establecer estándares de calidad para los materiales, en especial para materiales de uso médico y biomédico. Para que ustedes puedan saber que están comprando una pieza de buena calidad que está siguiendo los estándares de calidad de la ASTM, siempre va a tener esas siglas escritas. ASTM, guión y si ven una F, la F significa que es un material para aplicaciones de uso médico. Hay que recordar que generalmente las piezas que son de muy mala calidad van a tener un alto contenido de níquel y este causa muchas alergias en las personas. Muy importante saber que el cuerpo no debería de estar en contacto con más de 0.5% de níquel. Así que cuando ustedes van y compran una pieza muy económica en algún bazar o en cualquier puesto que puedan encontrar piezas corporales, la persona que los vende no va a ser capaz de decirles el contenido de los metales en cada pieza y mucho menos el porcentaje. Así que sean conscientes que más de 0.5% de níquel en una pieza ya les va a causar problema. A la mayoría de las personas, pero una vez más, les recuerdo, cada cuerpo es diferente y hay muchas personas que han logrado sanar perfectamente bien con una pieza corporal de muy mala calidad. Creo que yo me incluyo en esas personas, pero ahora que ya sabemos acerca de la calidad de las piezas y la importancia del material y la calidad, les recomiendo que siempre se vayan por piezas de muy buena calidad para que sus perforaciones vayan por buen camino. Existen muy pocas personas que pudieran llegar a tener algún problema con utilizar acero quirúrgico grado de implante, pero recuerden que el titanio no contiene nada de níquel, entonces si llegan a tener problemas con utilizar acero quirúrgico grado de implante, siempre el titanio va a ser una muy buena alternativa. Si ustedes llegaran a comprar oro amarillo u oro blanco, asegúrense que sea libre de níquel. Cuando hablamos del acero quirúrgico, si hablamos acerca de las certificaciones de la STM, debe de ser ASTM-F, porque es de grado uso médico, 138. Cuando es titanio, ASTM-F, 136 o 67. Ahora, piezas o joyería de muy buena calidad van a seguir estos estándares de los cuales hablamos que generalmente es de la STM-F y donde ustedes compren su joyería van a poder exigir o pedirles un certificado 1000, el cual es un certificado que especifica el contenido de metales en la pieza que ustedes están comprando. Si ustedes intentan comprar una pieza corporal y la empresa no es capaz de darles un certificado 1000, no saben exactamente qué es lo que contiene su pieza a colocarse dentro del cuerpo, lo cual no recomiendo que la compren. Cuando ustedes compren piezas de buena calidad, van a tener únicamente dos opciones en cuanto a cerrar su pieza. O van a ser de cuerda interna o van a ser de pin. Bien, piezas de mala calidad van a tener la cuerda expuesta. No se deben de utilizar este tipo de piezas porque en el momento que pasan por la piel llegan a lastimar el tejido, llegan a acumular mucha más bacteria. Siempre busquen... ¡Hola! Siempre busquen piezas de cuerda interna o de pin para asegurarse de que sean de buena calidad. Las piezas de buena calidad van a tener un terminado espejo que es un pulido último que se le da. A diferencia de las otras piezas que no tienen estos acabados, van a quedar con una superficie porosa que es muy fácil que se puedan almacenar bacterias, que si ustedes secretan un poquito de líquidos, se puedan acumular ahí. Y eso es lo que definitivamente no queremos. Queremos evitar que haya cualquier especie de acumulación de bacterias en su perforación que pueda causar que se desarrolle una infección más adelante. Estas buenas piezas van a estar libres de hendiduras, rayaduras, rebabas. Van a ser piezas elaboradas con altos estándares de calidad. Hablemos acerca de los materiales que no deben de utilizar para sus piezas. Joyería convencional o de fantasía. Esta es la joyería que podemos encontrar por todos lados, que es súper fácil conseguir, súper económica. Vamos a estar hablando acerca de todos los aretitos que tienen topecitos atrás, mariposita. Son muy, muy, muy económicas. Nunca sabemos exactamente de qué están fabricadas. Por eso les decimos joyería de fantasía. Y muchas personas dicen que no pueden utilizar ningún otro arete o pieza que no sea de oro, porque generalmente han probado utilizar joyería de fantasía y les ha ido fatal. Entonces aquí se les hace como si la única opción fuera utilizar oro, pero no es así. Recuerden, está el titanio, el niobium, el acero, grado implante. Hay otras opciones, pero no necesariamente tiene que ser joyería de fantasía, ¿ok? Y eso es algo que no deben de utilizar en sus perforaciones. ¿Por qué no podemos utilizarla? Porque generalmente es filosa, el calibre no es el adecuado, es muy delgadito. Entonces esto va a hacer que su proceso de cicatrización tarde mucho más, atrapan bacterias. Hay piezas que yo he llegado a ver en ciertos lugares donde marcan acero quirúrgico 316L. Este material tiene alrededor de 6 a 13% de níquel, lo cual una vez más no debe de ser utilizado en contacto con la piel. Ok, muy importante eso. Simplemente no las utilicen. De ahí nos vamos al baño de oro. Y tampoco es algo que recomiendo en sus piezas corporales. Eso quiere decir que la pieza únicamente tiene un recubrimiento o una capa muy delgada de oro. Está recubriendo materiales como níquel, aluminio, acero, que generalmente son de muy mala calidad y que definitivamente pueden causar una alergia cuando esté en contacto con su cuerpo. El que tenga este baño de oro es una capa muy, muy, muy delgada que con el tiempo se va desgastando, lo cual deja expuesto a este material horrible que está debajo del baño de oro. Así que otro material que no recomiendo. De ahí nos vamos con plata. Y plata es un material que es inestable, se oxida muy fácil y no es biocompatible. Es muy difícil de entender eso porque la plata es muy accesible para la mayoría de las personas. Muy pocas personas pueden utilizar plata en los lóbulos aun cuando ya hayan sanado. Por eso dicen que solamente pueden utilizar oro porque han utilizado plata, les ha ido fatal, pero es porque la plata no es biocompatible. Y entonces simplemente en su cabeza dicen solamente puedo utilizar oro por este tipo de experiencias. Así que si sabemos que pocas personas tienen éxito utilizando plata en sus perforaciones o en lóbulos porque lo tienen desde bebés, definitivamente no debe ser utilizado en perforaciones nuevas o como pieza inicial para cicatrizar una perforación. El acero es un material que se corroe al estar en contacto con fluidos corporales. Así que nuestra perforación va a estar secretando fluidos. Definitivamente no es un material que podemos utilizar. Muchas veces se pigmenta. Muchas veces me preguntan acerca de qué es lo que puede estar pasando cuando llegan a tener una pigmentación alrededor de su perforación. Hay veces que se presenta como una mancha morada, una mancha negra, verdusca y generalmente puede ser porque el material que están utilizando es de muy mala calidad y entonces está causando una reacción ahí con su cuerpo y se está manifestando de esta manera. Así que puede ser que la razón por la que tengan esta pigmentación, porque luego me dicen mi perforación va bien hasta cierto punto, ya la tengo desde hace como año, año y medio y sigo teniendo esta pigmentación. Puede ser simplemente la calidad de la pieza porque en ocasiones cuando se realiza una perforación, el mismo trauma de perforarse y de pasarse una aguja por la piel puede causar una especie de hematoma o moretón en la piel por lo que pueden tener ahí una coloración verduzca, moraduzca pero como es solamente un hematoma o un moretón debería de desaparecer en un mes máximo. Entonces si ustedes llevan ya mucho más tiempo con alguna pigmentación o alguna coloración alrededor de su perforación puede ser que la pieza sea de tan mala calidad o que el material les esté causando alguna especie de alergia y por eso se esté manifestando de esta forma. De igual manera no sé si ustedes hayan visto en otros lugares que lo llegan a marcar que ciertas piezas o joyería son de acero 302, 306, 400 no sé si lo han visto yo sí recuerdo haber llegado a un kiosco donde había joyería que marcaban como el acero 300 no sé si ustedes lo hayan podido ver en alguna ocasión tampoco es un material que es apto para joyería corporal. Aluminio ok, el aluminio se parece al titanio en cuanto al peso y al niovio en cuanto a su apariencia pero tampoco debe ser utilizado en piezas corporales por ahí leí que mucha exposición al aluminio puede llegar a causar alzheimer o problemas neuronales no sé si sea real si en un futuro esto pueda pasar pero tómenlo como advertencia y no lo utilicen en piezas corporales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si llegan a utilizar materiales en sus piezas corporales de dudosa procedencia? Como ya lo he mencionado a lo largo de este video hay varias cosas que puede pasar en cuanto a su cuerpo. Como les decía, justo ahora puede estar causando alguna especie de pigmentación coloración alrededor de su perforación y no saben qué es lo que está pasando puede ser porque es un material que simplemente no está siendo biocompatible con su cuerpo. Pueden tener problemas durante el proceso de cicatrización pueden hacer que el proceso de cicatrización se alargue todavía más ya lo hemos platicado en varios videos el proceso de cicatrización es largo estamos hablando de 8 meses, 1 año, año y medio en cuanto al proceso de cicatrización entonces si ustedes colocan una pieza de muy mala calidad este periodo puede ser todavía mucho más largo. Pueden tener irritación en su perforación pueden tener enrojecimiento alguna especie de alergia les pueden salir bolitas porque simplemente su cuerpo no está contento con ese material si en algún momento llegan a notar que su piercing se está como pelando esta puede ser una razón de por qué está pasando eso en su perforación y de lo más grave que su cuerpo no esté feliz con este material y que intente expulsar la pieza en muchas ocasiones ustedes han sido capaces de detectar que tienen una pieza de muy mala calidad comienzan a notar que la pieza se empieza a poner como verdusca o se le empieza a pelar el color en este caso ustedes ya pueden notar que es una pieza de muy mala calidad y tienen que correr a hacer el cambio compren piezas de muy buena calidad es muy importante les voy a poner por aquí justo estaba guardando estas piezas para ustedes para cuando llegan el momento de hacer este video estas son piezas que compré de muy mala calidad y en poco tiempo pude notar que se les estaba levantando el color unas de ellas las pueden ver que están verdes por favor compren piezas de buena calidad me han llegado mensajes donde me dicen es que mira como tengo mi perforación creo que puede ser porque mi pieza es de mala calidad porque se le está pelando el color a mi pieza y ustedes ya están viendo que la pieza se les está cayendo el color se está poniendo verde y ustedes dicen pero creo que puede ser por esto no, eso es no dejen que sus perforaciones vayan por mal camino especialmente porque ustedes ya están notando que tienen una pieza de mala calidad en el momento que ustedes noten esto es momento de cambiar a una pieza de buena calidad ya para cerrar este video recuerden que las piezas corporales van a ser piezas que tenemos dentro de nuestra piel dentro de nuestro cuerpo no podemos utilizar malos materiales para cicatrizar nuestras perforaciones corporales busquen, busquen siempre un buen fabricante que ahí les especifique que son materiales grado implante ASTM-F y que sean capaces de darles un certificado 1000 si ustedes lo solicitan hay otros factores muy importantes para llevar a su perforación por muy buen camino en cuanto al proceso de cicatrización el largo de pieza juega un papel muy importante para que no se les vaya a encarnar el calibre entre más grueso sea el calibre de su pieza su perforación va a sonar más rápido la forma es muy importante y les voy a hacer videos por zona a perforarse para que podamos hablar acerca de la forma ideal para cada zona de perforación así que si en algún momento ustedes sienten que su perforación no va bien y están siguiendo todos mis cuidados en cuanto al proceso de cicatrización están siendo muy conscientes de su perforación de no golpearla de no dormir sobre ella de cuidarla a toda costa y no saben por qué no está sanando por aquí va el tema y entonces pueden pensar en cómo pueden ustedes ayudar a que su perforación vaya sanando mejor eso sería todo en cuanto a este video en verdad espero que hayan podido encontrar información de mucha utilidad todas las piezas que yo traigo puestas actualmente son de escoria son de muy buena calidad todas titanio grado implante ASTM-F 136 así que chequen su Instagram para que puedan ver todas las piezas que están manejando que están muy lindas eso sería todo en cuanto a este tema denle like al video si es que les gustó no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo han hecho denle a la campanita para recibir notificaciones ya que no tengo día de cuando publico videos así que para que estén al pendiente y de igual manera síganme en Instagram les subo fechas de cuando hago lives especialmente acerca de piercings y de otros temas del canal eso sería todo gracias por ver este video nos vemos muy pronto con otro video de perforaciones ¡Oh! ¿sí? ¡Oh! ¡oyoyoyoy! ¡Oh! ¡oyoyoyoy! ¡Oh! 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 ¡Pu dos! ¡Oh! ¡Oh!